¡Suscríbete al canal! 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 si no nos vendría mal la cabrita antes de seguir bajando la cueva voy a hacer un pico de hierro me falta roca, voy a picar un poco ahora si nos hacemos un horno bueno 2 y vamos a poner también a calentar para hacer cargo y vamos a hacer hierro a ver la escuadra se me da miedo y a ver y esos sonidos también bueno al primero que nada voy a hacer una clasita improvisada por aquí para que en los fichos no puedan entrar al juego o ya me quedes sin la otra madre voy a colocar esto por si hay uno que pueda meterse por la ventana y esto aquí lo voy a colocar para que no no puedan trepar y trepar rápido y ya tenemos mascarbón y lo metemos aquí ya tenemos que hacer comida ya tenemos que hacer comida de primera que ya me aparece yo creo que no se puede acercarnos no 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 Uy esta ahi Uy que bien que hice esto, yo creo que no puede trepar Uy comencé a llover Yo no he entendido que cuando llueve Uy hizo Yo no he entendido que cuando llueve aparecen otros monstruos tambien Uy uy no no Uy ¿Qué? ¿Y eso? Relivia me mata Ya estoy aqui chicos de nuevo A ver Venimos a hacer una cama para el spawn point porque no quiero aparecer otra vez allá, lo leo Y el bicho esta aqui, ya recogimos cosas aqui Pero es que no entiendo que me mato La verdad que no entiendo que me mato y este bicho no se si La voy a intentar pegarle por aqui cierto No me vas a pegarle Uy Wtf Voy a hacerme una antorcha con esto porque Quiero iluminar porque no aparezcan monstruos por aqui Si me escuchan asi un poco es porque tengo gripe tambien Uy 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 Ah ese bicho fue el que me mato O como No voy a morir Y me hice el efecto hasta despues de morir me lo dejo Y me hice el efecto hasta despues de morir me lo dejo Lo bueno es que se cayo Solo me mato Eso es que ya no lo había tocado Un riesgo que me tocó Y A la que aparecía me seguía dando ese efecto Entonces Tengo que quitarle volverlo Un poco mas de árboles para hacer una Pequeña reserva aqui esta que amanece Porque eso es que se me hace el que me pedi Y luego Me detengan asi con suavida Y ni siquiera me vas a pegarle Dígame en los comentarios si Quieren que añade un moto O que quites esa moto ahí porque La verdad que me quitó Bastante Uy no Uy no Uy Yo creo que voy a bajar por aqui Uy no Uy eso ahí Voy a intentar no acercarme Ahí hay otro No se si ellos se pueden acercar a mi o algo No se si ellos se pueden acercar a mi o algo No se si ellos se pueden acercar a mi o algo Uy Uy estoy viendo un picho ahí Ay no me lo carajo Ay no Ay no A ver A ver A ver Ese man yo se que puede atravesar asi que A ver Ese man yo se que puede atravesar asi que A ver A ver a ver Estoy bien cerca Estoy bien cerca Uy aguanto No se aparecio Uy 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 que asco que este Jero Brain se te transportaba del anterior Como mirarlo desaparecia Lo bueno es que parece que no hace nada Ahí están Ahí están esos bichos ahi que no quiero Acercarme Les Pero vamos a A picar un poquito de carbón para tener ya Mejor iluminación Uy Uy ahí estoy viendo Ahí estoy viendo que hay unos lobos Vamos Vamos a picar un poquito mas y sigamos avanzando luego Estoy viendo a un lobo Ahí viene el lobo Uy Uy Un lobos Ay ahí te van a matar Tengo poca vida Camina rapido Uy Uy un golpe casi Casi me mata Ay Nooo no Hace No quiero tampoco acercarme mucho ya Pa' ca me maté No lo yo... ay me solto esto o quien me solto esto un fanta bien lo mato uy estoy viendo algo ah un enderam, no me lo creo es un enderam uy no que no te consiguen algo ahora no me gusta, venia a las cuevas casi por lo general vale voy a picar un poquito aquí y voy a hacer un horno porque no me gusta venir sin armaduras por lo general a ver y si sonia bueno voy a calentar esto voy a hacer en una pechera no me alcanza no pantalón no quiere dejar su rueda no me voy a picar un poquito mas de cargo digo de roca ajem uy ahi esta el bicho a mi derecho ay no 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 aguanta 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 uy no no uy primero vamos a tapar a ver aprovechando que tengan la free cam uy este aqui el leito mio este aqui el leito mio este aqui el leito mio por la navidad no me hago el pico de hierro por cierto tengo que cober un poquito mas a ver vamos a hacer la pechera Ya con un poquito más almohada me siento más seguro la verdad Así que Ay no otra vez tú No 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 Dale no entra no entra no entra No me mató Ay, a ver, no, me caí, me caí Uy, no, hay un bicho ahí Ah, ahí están los dos bichos ahí No puedo entrar porque tapé con bloques Y voy a tener que esperar a la bruja Yo voy a intentar que no me miren Dime que no me miro por favor, ya me voy a matar igual Ya, con esa bruja A ver A ver, voy a dejar poco a poco Uy, pero que están todos aquí Uy, pero si que están toditos aquí What? A ver Voy a dormir antes de bajar porque están toditos ahí A ver A ver, que asco es que viene un creeper, voy a intentar que me revente aquí el creeper Revente, revente, revente Una explota Hay creeper explota aquí rápido No rompe ningún solo bloque que se haces No rompe ningún solo bloque que se haces Bien, bien Ahora vamos otra vez a mirar Ahora no hay ningún bicho Uy, no, 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 no No, 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 no No, bueno, no, 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 eso, no, 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 no Viste aquí el lito mío Ay no, me puede pegar Uy, pero si ¿Más grandote? ¿Cómo se metió por ahí? Uy no, me parece ese man Ay no, me parece ese man Trapa, trepa, 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 trepa No puede trapar A ver, hasta aquí siguen A ver si se puede quemar Uy, está trepando Uy, está trepando Uy, está trepando Uy, ahora otra vez Romperé A ver si el gato me corto Uy, acá no, acá no, acá no, acá no Uy, abre, 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 abre A ver, abre, abre Uy, abre, abre A ver, vamos a ver por aquí Me parece haber escuchado algo A ver si nada, a ver, abre, abre, caja en el de la congabilizador A ver si, a ver, ahí está, ahí está Ah, acá no, acá no, acá no, acá ya está Voy a mirar al Herobrine porque luego... A ver, voy a hacer una puerta buena. Ah, esto es de con cristal. Papel. Se ve bueno esta puerta, la verdad. Voy a armar otro pico de roca. Uy, voy a aparecer esta mano otra vez. Bueno, un nube nos ha aparecido. Voy a aparecer el demonio que va a chale. Voy a Herobrine, voy a aguantar. Ay, ay. Uy, simplemente se... No puedo entrar, no puedo entrar. Lo puedo matar. Lo matamos, bien, bien. Uy, no puedo entrar por la puerta como si. A ver, esta bien hecha la puerta. Ahora vamos a ir un poco. Uy, no, no. Uy, no. Uy, esto aquí. Esto aquí. Ahí sí que lo estoy haciendo daño. Se me ha caído la espada. Se me rompe la espada. No, no. Ese grito. Desapareció supongo. Uy, uy, uy. No puedo entrar, no puedo entrar, no. En las patitas. Uy. Uy, me rompió la pierna. Digo, me rompió la puerta. Uy. Ahora vamos a ir despacito que me va a romper las patas. Uy, otra va a aparecer ese bicho. Yo creo que si no lo miro no me ve. Verdad. Uy, cierra la puerta. Ya está. Uy, este bicho me rompió la puerta. Uy, este bicho me rompió la puerta. Uy, este bicho me rompió la puerta. No se ha parecido acá. No se ha parecido acá. No se ha parecido acá. Uy. El bicho está ahí. Me vio, me vio, me vio, me vio. WTF, mira como se ve eso ¿Y no va a desaparecer? Desapareció Y ahora si, por una vez ahora si vamos a seguir porque yo estoy y no hemos progreso casi nada, todo así, la hermana esta bien la verdad Pero quiero una espada de hierrito Está un poquito bien A ver Mi no me haces eso sonido, por favor Uy, uy Uy A ver, al menos lo jale A ver Me parece como si me estuvieran siguiendo esto es lo que son nuevos, no No Uy, es el man What? Y ese, un caballero A ver A ver, a ver Lo que me apareció Y... ¿Quién es ese man? Ay no No, no, no Oh Ay, no Ay. . . . . . . . A ver mis cosas No voy, no voy, no voy Bruh ¿Qué es el creeper? Mis cosas por favor mis cosas Solo quiero mis cosas Dejen de seguirme tantos monstruos por favor Mis cositos, uy otro más, otro más, otro más No aguanten, a ver me los voy a traer para acá Dejen de seguirme por favor, por favor Uy, ok El agua, el agua, el agua Lo gigante a mi derecha A ver voy a poner mis cosas y ya regresarme porque creo que ya no Aquí no me explote, cuenta Al fin recopré mis cosas chicos, después de estar muriendo tantas veces Al fin, al fin, al fin La verdad es que es un gran logro tener otra vez Una espada nos vamos a hacer Para coger agua La verdad es que es que es un gran logro terapia No se puede hacer vamos a ver la última noche para este capítulo y ahí ya me siento más preparado y 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 por gusto por gusto a ver 1 y y y y eso como que creo que apareció el el demon from the fuck se llama así creo que se llama y y como que se pudo ay no 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 aguanta 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 va a venir va a venir va a venir me apareció el no lo veo no lo veo a donde cae ese rayo que el rayo que hay que saber donde esta el y 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